este caso. La causa de muerte, al menos preliminar, porque hay que esperar todavía algunos resultados de otros análisis, es asfixia por estrangulamiento y les decía, hay que esperar este análisis anátomo patológico del cuerpo, que el resultado va a estar dentro de un mes aproximadamente, donde nos decían desde la Fiscalía. Había una denuncia previa, tanto se ha hablado en estos días acerca de esta denuncia previa, que fue el 25 de noviembre de 2023, hace muy pocos meses, casi finalizando el año 2023, donde Florencia llama al 911 por una pelea con Noto, con este joven que viene en Imágenes, y allí es donde se le hizo una entrevista a ella, acerca de esta discusión que ella había mantenido, se le consultó si había tenido lesiones, ella dijo que no, le preguntaron si quería ser atendida por profesionales del cuerpo médico forense, también negó esa posibilidad, y lo único que sí, a lo que sí accedió, es a imponerle, a Noto, una orden de prohibición de acercamiento. Pero hasta el día de la fecha, de acuerdo a lo que dicen desde el Ministerio Público Fiscal, es que no hay una denuncia de violación a esa restricción de acercamiento. Hay que aclarar que esto se dio en circunstancias realmente terribles, porque cuando los vecinos llegan al lugar, estaba esta nota de la que se habla tanto, que habría escrito el asesino, de llamen a la policía, los chicos están solos, pegados en una especie de vidrio, o sea, pegados en la ventana, quedado al exterior de la casa, esto es así. Claro, efectivamente, solamente había uno de los menores, los dos niños son hijos de Florencia, no son hijos de Noto, el nene tiene 7 años, la nena 5 años, y también son de padres diferentes, por lo tanto, se ha analizado también el contexto de ese familiar, de estos niños, para poder que continúen bajo la guarda de los mismos. Por ahora, están bajo el cuidado de familiares de Florencia, pero por eso aclaro, porque podrían estar también, se van a analizar a partir de Leti, todas las posibilidades para que estos niños estén bajo el resguardo de sus familiares.